Teología para amar Porque hay un rechazo en el mundo evangélico hacia la teología Se trata de tocar temas que sean más prácticos Que tengan que ver con cosas que nosotros tenemos que hacer O que estén más relacionadas con el evangelismo, con las misiones Pero la realidad es que no hay forma de edificar algo duradero en nuestras vidas Sino sobre una base teológica Cada vez que los apóstoles y que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos Siempre la voluntad fue movida por la teología Por lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos de Dios De quien es Él Vamos, acompáñenme a 1 Juan capítulo 4 Vamos a seguir estudiando esta mañana La carta de Juan, vamos a leer del versículo 7 al versículo 11 Esta porción contiene, yo creo que contiene el versículo más famoso del mundo Yo, es una apreciación personal Pero las personas ni saben que está en la Biblia Ni saben que está en la Biblia Pero todo el mundo lo ha repetido, un montón de gente lo repite No tienen ni idea de lo que trata, de cuál es el contexto Dice así Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados, si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros ¿Cuál es esta frase tan famosa? ¿Cuál es? Dios es amor Basta con mirar las pinturas en la calle y uno va a encontrar Dios es amor Banderas en los partidos de fútbol Dios es amor Personas que no tienen ni idea Nunca han leído la Biblia Y pueden llegar a citarnos Pero Dios no es amor Cuando hablamos de temas como el juicio de Dios Como el infierno, como el castigo Hago una interrupción Me parece que va a salir volando el aire acondicionado Es este, ¿no? Está vibrando medio Si lo podemos apagar, si no Ahí está Qué barba Yo le digo, vamos a salir despegando en cualquier momento Qué fácil que me distraigo Perdón, hermanos Pero si no, voy a seguir y ustedes van a estar distraídos todo el tiempo Yo me correría de ahí abajo Si no, con el control no se puede apagar Ahí está, listo Ya está Ahora sí, qué bendición Es como cuando uno está durmiendo y escucha la gotera y cierra la canilla El tema es que la frase Dios es amor No es una idea suelta En la que nosotros podemos tomarla y amoldarla para cualquier situación Para la forma en la que nosotros no parezca Sino que Dios En su palabra Se autorreveló como amor En un contexto Hay un propósito por el cual Dios se revela Como amor En cuanto a su carácter Y lamentablemente esta frase se ha extirpado en su contexto Y se ha interpretado de diferentes maneras Les voy a dar algunos ejemplos En cuanto a cómo el amor de Dios ha sido mal interpretado en nuestra cultura Se interpreta el amor de Dios como un sinónimo de aceptación incondicional Interpretar que Dios aprueba cualquier comportamiento Sin considerar ninguna clase de llamado a la santidad Y a la obediencia en las escrituras Reducir el amor de Dios En segundo lugar, reducir el amor de Dios A una definición humana Tener un concepto cultural del amor El amor culturalmente está, por lo menos en nuestra cultura El amor tiene que ver con las emociones Con los sentimientos Con las preferencias Y en cambio el amor de Dios es un deseo de su voluntad Parte de sí mismo Es inmutable No cambia, es desinteresado En tercer lugar Otra forma en la que se da mal interpretado Que Dios es amor Es ver el amor de Dios como indiferencia ante la injusticia La idea de que Dios No se preocupa por la justicia o el juicio No deberíamos andar juzgándonos unos a otros Porque Dios es amor ¿Entienden? Bueno, la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio Interpretar el amor de Dios como una promesa de prosperidad y bienestar Si Dios me ama Entonces me tiene que ir Me tiene que ir bien Las cosas me tienen que salir bien Me debería ir bien Cuando la Biblia enseña que el sufrimiento y las pruebas Tienen un propósito santificador en los creyentes La Biblia enseña que Dios a sus hijos los disciplina Interpretar el amor de Dios En quinto lugar Como un principio de salvación universal Dios es amor Entonces Dios ama a todos Dios acepta a todos a la salvación Todos los caminos llevan a Dios Porque Dios es amor Mientras que Juan 3.16 Hechos 4.2 Enseña que Jesucristo es el único camino La única forma de llevar a Dios es por medio de Cristo Por medio del arrepentimiento La fe en Jesucristo El amor de Dios Como un llamado a ignorar la corrección Y por último El amor de Dios Como un llamado a la convivencia sin límites Pensar que no hay límites Es en cuanto a cómo nos relacionamos unos a otros Como si no hubiese una guía o normas morales Que deberían regir o direccionar o controlar nuestras relaciones Nuestra conducta Se toma el amor de Dios como para hacerlo Un relajo todo Total Dios me ama Bueno, eso no es lo que la Biblia Enseña en cuanto a que Dios es amor Dios habla de su amor Juan nos enseña del amor de Dios en un contexto Y no es la primera vez que Juan habla del amor Se dieron cuenta que ya hemos hablado de este tema Es la tercera ocasión En la que hablamos del amor Juan tiene una estructura Que es un poco confusa Es difícil Es un poco particular Nosotros esperaríamos Que la forma de hablar de Juan Sea más lineal Como primero tocando un tema Termina, después tocando otro tema Termina, después tocando otro tema Así suelen ser la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento Pero Juan habla de un tema un poquito Después cambia otro tema Después cambia otro tema Después vuelve al primer tema Y después vuelve al otro tema que tocó después Y después vuelve a hablar de vuelta de lo mismo Y los eruditos han identificado esta forma De escribir como una forma cíclica Como una forma en espiral Donde a medida que va volviendo a pasar por los temas Los vuelve a tocar con mayor profundidad Y los va entrelazando con los demás temas que trata Entonces cuando llegamos aquí Ya es la tercera vez que Juan habla del amor Juan habló del amor Por primera vez en capítulo 2 Versículo 7 al 11 Presenta el amor Como la principal evidencia De que yo soy un cristiano Luego en el capítulo 3 Versículo 11 al 18 Presenta el amor Como un distintivo De la comunidad cristiana Y ahora en el capítulo 4 Versículo 7 al 11 Nos alienta el amor mutuo No sobre una base ética En el sentido de que no nos alienta a amarnos Porque es lo correcto amarnos Es lo que deberíamos hacer Es lo que es moralmente correcto Sino que nos anima a amarnos Sobre una base teológica Dios es amor El amor es de Dios En esto se mostró el amor de Dios El punto de Juan es teológicos Los creyentes aman a los demás Porque Dios es amor Hay una relación íntimamente estrecha A causa de que nosotros somos hijos de Dios Y el estilo de Juan en estos versículos Y en toda la carta Puede parecernos un poco extraño A veces parecen estos versículos Como una colección inconexa De diferentes observaciones No parece No es que no lo vayan No parece como que hubiera toda una unidad En todas estas ideas y pensamientos Pero no es así Todo lo que está diciendo Juan En este versículo 7 al 11 Apunta a una dirección Apunta al amor de Dios Al amor mutuo Esta forma de escribir de Juan Si se dan cuenta Esta no tiene conexiones No dice y, por lo tanto, pero De tal manera Sino que expresa una idea Expresa otra idea Expresa otra idea Expresa otra idea Y eso se llama Es un estilo Es un recurso literario Que se llama parataxis Que lo que hace es presentar Las ideas sin conexiones Les doy un ejemplo Uno podría decir Bueno, anoche llovió mucho Y luego se inundó la casa Y me remojé Y el lugar Es como que son todas ideas subordinadas Todo está subordinado Que empezó a llover Pero otra forma de hablar De expresar esto mismo Pero sin subordinar las ideas Dándoles a todas las ideas El mismo valor La misma importancia Es decir Llovió Se inundó la casa Me mojé Entonces, es un recurso literario Se llama parataxis Y la idea es darle a todas A cada una de las ideas La misma gravedad La misma importancia En lugar de expresarlas De forma subordinada Sin embargo Todas estas ideas Tienen un objetivo Proporcionan Una base sólida Para alentarnos Amarnos unos a otros Estos cinco versículos Probablemente Estén Enmarcados Bajo un recurso literario Que se llama Inclusio Que implica Una repetición De palabras Frases o ideas Una frase que se coloca Al principio Una frase que se repite Luego al final De la sección Y eso hace para Alejandro dice Que esto es como Un sanguchito Para que toda la idea Ahí esté en una unidad De pensamiento Es para que nosotros Podamos enfocarnos En De qué está hablando Todo lo que dice Juan acá A qué se refiere El versículo siete Dice amados Amémonos unos a otros Porque el amor de Dios Y el versículo once Dice amados Si Dios nos ha amado Si Debemos también Nosotros amarnos En ambos versículos Se refiere a sus destintarios Como amados En ambos versículos Repite En cuanto al amor de Dios Y el deber Para nosotros En ambos versículos Es el mismo Amarnos unos a otros Todo lo que dice Juan Apunta a eso Que nosotros Nos amemos Es para fomentar El amor entre creyentes En el contexto Que había En estas iglesias A las que Juan Se dirige Bueno Parece que había Un contexto dificultoso Para fomentar El amor Entre los creyentes Porque en el capítulo Dos versículo diecinueve Describe que hay Personas que se fueron De la iglesia Que estaban en la iglesia Y que se fueron Porque en realidad No eran creyentes Pero bueno Imagínense Todo eso Lo que sucede Un grupo Yéndose de la iglesia Relaciones quebrantadas Rotas seguramente Sin lugar a duda No se promovían Estas personas Que se fueron De la iglesia No promovían Una conducta amorosa Ellos decían Que andaban en luz Decían que amaban a Dios Pero aborrecían Dice Juan Aborrecen a su hermano No había un contexto Muy amigable Por lo que parece Antes que esto suceda Y Juan quiere enseñarles Algo A sus destinatarios Y es que el amor Que El amor cristiano El amor que Dios Demanda entre nosotros No se puede edificar En base a las relaciones Sino Que debe estar edificado En base al carácter De Dios Nuestra forma De tratarnos No tiene que ver Con como nos relacionamos En base a la persona En base al otro Al objeto Amado Sino en base a Dios Nos debemos amarnos Por quien Dios Es Y lo que Él ha hecho A nuestro favor El amor de Dios Debe ser la fuente Del amor Entre los creyentes En primer lugar El amor de Dios Debe ser la fuente Entre los creyentes Porque el amor de Dios Es un atributo Comunicable A sus hijos El versículo 7 Dice Amados amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor El amor Es una de las características De Dios Y que Dios Comparte de forma Particular Dar con sus hijos Por lo tanto Es de esperar Que los creyentes Respondan al llamado De Dios Amar a otros Y que lo hagan De forma afirmativa Mientras tanto Que un incrédulo Es imposible Que pueda amar Como Dios Como Dios Lo demanda Se dirige A sus destinatarios Como amados En cinco ocasiones Juan se dirige De esta manera En capítulo 3.2 En 3.21 4.1 4.7 4.11 Juan Expresa Su amor Por Por sus destinatarios Estas expresiones Reflejan Cercanía Entre Juan Y sus destinatarios Todo indica Que Juan Conocía bien A quienes A quienes Se dirige Juan tenía Una relación cercana Entendía Que era lo que sucedía En la iglesia Estaba cerca De ellos Y por eso Es que habla De estos temas Juan es un Es un ejemplo De un Un hombre Un pastor amoroso Es conocido Por la historia De la iglesia Como el apóstol Del amor Y sin embargo Cuando leemos a Juan No todas sus expresiones Son tan amorosas No todas sus expresiones Son tan Tan agradables No Son todas Tan alentadoras Juan Yo no lo veo Como un buenazo A veces pensamos En alguien Que nunca dice Nada Que ofenda Nada Que nos duela Nada Y decimos Que es un buenazo No, bueno Juan no era Alguien que no Que no decía Nada Que pudiese ofender Alguien Juan dice Cosas Sobre todo En primera Juan Que son fuertes De oír Sobre todo De un pastor Imagínense Mire Capítulo 2 Versículo 22 Esto sucede Porque nosotros Malinterpretamos Lo que es el amor Pensamos que el amor Es alguien que siempre Me dice Dale para adelante Dale Metele con todo Yo te apoyo a muerte Con vos lo que vos quieras En las buenas Y en las malas Y pensamos que El amor Es incondicional A mi conducta Que siempre apoya Cualquier conducta mía En ese sentido Vemos el amor Bueno Juan dice cosas Que uno dice Bueno Por ejemplo En 2.22 Dice ¿Quién es el mentiroso Si no el que niega Que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo Amoroso ¿No? Capítulo 2 Versículo 15 Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Una advertencia fuerte 3.6 Todo aquel que peca No le ha visto Ni le ha conocido 3.8 El que practica El pecado Es del diablo 4.20 Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborres a su hermano Es un mentiroso En 2.Juan Versículos 10 al 11 Dice Si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibáis en la casa Ni le digáis Bienvenido Bueno Es que Claro Para nosotros El amor es muy romántico ¿No? Cuando La palabra de Dios Nos muestra un pastor amoroso Aquí Que precisamente La forma De demostrar amor A su congregación Es diciéndole la verdad Llevándole el mensaje de Dios Corrigiéndolos El que ama Disciplina El que ama Corrige a sus hijos ¿No? Es tan romántica Es tan romántica La idea que tenemos Del amor O que yo tengo Por lo menos Que Que nos cuesta ¿No? Compatibilizarlo Con las Con semejantes expresiones Y eso indica Que nosotros Necesitamos Reemplazar ideas Que tenemos Equivocadas Sobre el amor Con las ideas Que la palabra de Dios Enseña De lo que es El verdadero amor Juan era lo suficientemente Cercano Para conocer Los problemas Que tenían Las congregaciones Y responder A esos problemas De forma bíblica Y amorosa Implicaba corrección Implicaba exhortación La tradición Es uniforme De la tradición De la iglesia La historia En afirmar Que Juan pasó Sus últimos años En Éfeso Las congregaciones En Asia En Asia menor Eran mayoritariamente Gentiles O sea que No estaban compuestas Por judíos Por lo tanto Estaban en mayor contacto Con la cultura greco-romana Más que ser influenciados Por la cultura hebrea Por lo tanto El entendimiento Que tenían En cuanto al amor Estaba Era un entendimiento Greco-romano O por lo menos Influenciado En la iglesia No sabemos En qué medida Pero bueno Así como nosotros Siendo creyentes Y estando en una iglesia Somos influenciados Por nuestra cultura Nuestro conocimiento Del amor Bueno ellos también Estaban influenciados Por el conocimiento Que había en aquel entonces Y son exhortados Por Juan Amémonos Unos a otros Es la palabra La famosa palabra Agape Se usa esta palabra En diferentes maneras En 28 ocasiones Durante toda la carta 28 veces Imagínense Así que es un tema favorito Un tema predilecto De Juan ¿Qué entendía La cultura De aquel entonces De sus destinatarios En cuanto al amor? Bueno El amor agape Describía Una variedad De formas de amor Describía El amor Entre familiares Describía El amor Entre amigos Pero también Era una frase Una palabra Que se podía usar Para manifestar Aprecio O estima Bueno Las escrituras Le dan una connotación Mucha más profunda A la palabra amor De la que ellos tenían Y Juan Va a ampliar El conocimiento Que ellos tienen En cuanto al amor Para que sea Un conocimiento bíblico Y el modo En que Juan Que Juan se dirige Es muy particular Toda esta expresión Amémonos Unos a otros ¿Qué esperaría usted? Si Juan quería Que sus destinatarios Se amen ¿Qué es lo que usted esperaría? ¿Qué esperaría que hiciera? Yo esperaría Una orden Yo esperaría Es lo que yo hago Con mi hijo Y mi hija Cuando quiero que hagan algo Les doy una orden No siempre Pero la mayoría de las veces Quiero que hagan algo Les doy una orden Un imperativo Pero Juan No se expresa De esa forma Juan habla De forma diferente Juan no tiene problema En usar imperativos Él como apóstol Podía dar órdenes Por ejemplo Así lo hace En el capítulo 2 Versículo 15 Cuando dice No me hice al mundo Es un imperativo Ni las cosas que están en el mundo Sin embargo Lo que encontramos acá No es un verbo imperativo Sino es algo que se llama Un verbo subjuntivo Jesucristo usa el modo imperativo En ocasiones También usa el subjuntivo En Juan capítulo 15 Pero usa el modo imperativo Para hablar del amor En Mateo por ejemplo 5.44 Dice Amad a vuestros enemigos Pablo en Efesios 5.25 Amad a vuestras esposas Pedro de igual manera En capítulo 1 Versículo 22 Dice Amad unos a otros Fervientemente No tienen problema No tienen problema en estas ocasiones En usar imperativo Pero Juan Cuando se dirige a sus destinatarios Para hablar del amor En ningún momento Transmite un imperativo Sino que este modo subjuntivo Expresa una súplica Un deseo Un aliento Para que sus destinatarios se amen Juan de hecho Eso es lo que quiere hacer Quiere alentarnos Quiere motivarnos Y como él escribe Inspirado por el Espíritu Santo de Dios Esto es una motivación De parte de Dios Para nosotros Dios quiere motivarnos Amarnos unos a otros Es una forma muy suave de hablar Pero también Pero eso no significa Que no sea autoritativa Yo me encuentro Hablándole un montón de veces Así a mis hijos ¿No? Este No sé Cuando uno le pide a sus hijos Por favor que hagan algo Que ellos lo deben hacer ¿No? Dice por favor Hija Limpia la pieza Y no es que uno Le está dando la chance ¿No? No Ella sabe que Es una orden Lo tiene que hacer Pero claro Imagínese lo que sería La vida familiar Si con nuestros hijos Estaríamos todo el tiempo Hablando con imperativo ¿No? Parecería algo así Como el ejército A veces soy un poco así Medio general Pero Pero es una forma muy amorosa ¿No? Por favor hijo Por favor hija Hace esto Hace aquello Expresa Se enfoca en nuestro En nuestro deseo En nuestras expectativas De obediencia Sin embargo Eso no invita No nos confundamos Eso no invita A un llamado A que esté la posibilidad La posibilidad De desobediencia Porque anteriormente Juan cuando habla del amor Usando este mismo modo Habla del mandamiento Que nos fue dado al principio Y luego lo dicen En modo subjuntivo ¿No? Es un mandamiento Al que somos motivados Animados A ponerlo Por obra Juan no quiere Que estemos obligados Que amemos por obligación Juan quiere motivarnos Y Juan se incluye En esta acción Junto con toda la iglesia Juan no dice Amense en unos a otros Amémonos No Esto no es un mandato Solamente para la congregación Y como que Los pastores O los líderes O los apóstoles Estaban en otro nivel Él también necesitaba Motivarse Y alimentarse De estas verdades Todos lo necesitamos Y es interesante Que describe el amor No dice Lo describe De una forma comunitaria Es algo que lo hacemos Todos juntos Amémonos Unos a otros Esto implica que Nosotros no podemos Obedecer este mandato Fuera de una congregación Necesitamos Estar asociados A una iglesia Y usted dice Bueno Tony ¿Para qué decís esto? Si estamos Nosotros estamos acá Bueno porque hay personas Que no están acá Que escuchan por internet Y podemos ser tentados A considerar Bueno está bueno Esto de De internet Miro el sermón Desde mi cama Mientras que estoy Haciendo el asadito Este Nadie me ofende No tengo problemas Con nadie No hay nadie Que me defraude Escucho al pastor A mi pastor favorito O al predicador favorito Bueno Eso no es bíblico Es un problema Porque eso no es bíblico Si usted lo haga Está bueno Hágalo Pero no deje De estar asociado A una iglesia local Necesitamos estar En una iglesia Donde hayan personas Que de alguna forma Nos pongan a prueba En nuestro carácter ¿No? Y que eso requiera Que nosotros Tengamos que amar Como hemos sido Amados por Dios Esto se lleva a cabo De una forma comunitaria Y de donde viene La motivación Para amar a otros Dios Dios es la motivación Debemos amarnos Unos a otros Por Dios Por quien Dios es Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Juan da una razón Teológica Uno podría pensar En alguna Razón ética ¿No? Porque es la mejor forma De que las relaciones Se lleven a cabo Sería una Una forma práctica Pero la razón Que nos da Juan Es teológica En una iglesia Se pueden desarrollar Lazos fuertes Entre nosotros Claro que sí Con algunos Más que con otros ¿No? Pues somos distintos Encontramos Personas con cuya Forma de ser O personalidad Nos sentimos cómodos Con algunos Nos podemos Abrir con Con mayor intimidad Con mayor amplitud Con otros De pronto No nos sentimos ¿No? Con esa confianza De abrirnos tanto No tenemos Esa facilidad Pero sin lugar a duda Entre nosotros Y yo soy testigo De eso Y lo he experimentado Se establecen Relaciones De profunda Amistad Y es fácil Amar cuando esto Sucede ¿O no? Es fácil No se puede sentir Un campeón De amar a su querido amigo A un campeón Del amor ¿No? Sin lugar a duda Pero cuando el amor Se fundamenta En las relaciones Y el fundamento Del amor Son solamente Las relaciones Las cosas Que tenemos en común Que nos gustan Las mismas cosas El fútbol Y los autos O lo que sea Que tenemos La misma edad Que tenemos El famoso feeling O lo que sea Cuando las relaciones Se fundamentan Sobre eso Eso no va a durar mucho En algún momento Su querido amigo Lo va a engañar Lo va a defraudar Lo va a ofender Todos ofendemos muchas veces Enseña la palabra de Dios Y de mucha manera Y parece que Cuanto más cercanos Somos a alguien Más posibilidades Tenemos Más chances Tenemos De que nos ofendan Entonces Si usted Se basa en eso Para relacionarse Con otros En algún momento Eso se va a quebrar Y lo mismo Va a hacer usted ¿No? Alguien agarra Y Ay me encanta Como sos Me encanta tu forma de ser Me encanta Y pasa el tiempo Y ya no le encanta Tanto Y ya se defraudó Y bueno ¿Qué va a ser? Así somos Los seres humanos A menudo Las relaciones En una iglesia Se ponen Muy Difíciles Muy difíciles No difíciles Muy difíciles Hay divisiones Puede haber divisiones En una iglesia Se describen divisiones En la iglesia Primera Corintios Era un ejemplo Recuerdan que Pablo describe Que estaban Los que eran Los que eran Fan de Pablo Otros eran Los de Apolo Otros eran Los de Pedro Los de Cristo Estaban ahí Como Cada uno Tenía como Su grupito Su alianza Entonces los que eran Fans de Pablo Se juntaban Con los que eran Fanáticos de Pablo Los que eran Fan de Pedro Con los de Pedro Estaban Los pelufianos Los huilovianos Los marotianos Y ahí cada uno ¿No? Como siendo Preocupado Por hacer alianzas Y Cada uno Tenía como Cierta Aire de superioridad Porque tenía dones Mejores Y más Con mayor exposición También se nos describe En las escrituras A de Bodh y a Sinti Que eran re amigas Y ya parece que Después no Estaban re peleadas Y de alguna forma Esto Fue un desacuerdo Tal que afectaba La comunión En la iglesia Y Pablo Habla respecto Al tema Ahí En una iglesia Puede haber Tensiones Étnicas Yo no creo Que esto no pasa Entre nosotros ¿No? Pero Si Pasan las iglesias Puede haber tensión Y nos puede pasar Yo creo que no pasa Capaz que si Había En la iglesia Primitiva Había tensión Entre los judíos Y los gentiles Podemos ver eso Entre líneas En Efesios También en Hechos capítulo 6 Recuerdan que Surgió una queja De parte De los judíos Que eran de habla griega Así que Como que había Habido una tensión Entre los judíos Que hablaban hebreo Y los judíos Que hablaban griego Porque sus vidas Eran desatendidas En la distribución Del alimento diario Bueno No sabemos Bien por qué Fue el problema Todos los detalles Pero algo pasaba ¿No? También puede haber Discriminación social En una iglesia ¿Te recuerdan Santiago Que Describe Que trataban Con preferencia A los ricos? Entonces yo lo vi Hoy a Cristian Gracias Cristian Acomodando a los hermanos De la iglesia Entonces entraba Alguien rico Y venga Venga para acá Hermano Y lo sentaba Acá adelante Y entraba Alguien pobre Y bueno Quedate allá Sentado Quedate en la puerta Parádito Imagínese un espanto Imagínese un espanto Pablo y Bernabé Vocación La palabra La palabra La frase El que no ama Bueno De amor No la vamos a encontrar En otros Ni en nosotros Sino en Dios En nuestro Dios Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Es Significa Ser o existir Y de Implica el origen El amor Tiene su origen En Dios El amor Proviene de Dios Y está intrínsecamente Ligado a su naturaleza A su esencia Porque Como dice En el versículo 8 Luego Dios Es amor Cuando dice Que el amor Es de Dios Hay un verbo Ahí Y Lo que enfatiza Es que Dios Es la fuente Que Dios Es la referencia La referencia Del amor Literalmente En el original Dice El amor De Dios Es En un sentido Tiene que ver Esto tiene que ver Mucho con los atributos De Dios Y no debemos pensar En los atributos De Dios Como algo externo A Dios Como algo Que es añadido A Dios Dios Es enteramente amor Junto Con los demás Atributos Dios es Enteramente justo Enteramente santo Enteramente misericordioso Ahora en cambio Hay una diferencia Porque cuando En la primera expresión Cuando dice Que el amor Es de Dios Lo que enfatiza Es El origen Del amor La fuente La fuente del amor El amor Que tiene que fluir Entre nosotros Proviene De la persona De Dios Pero luego Lo que Lo que enfatiza Es la naturaleza De Dios 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 Es amor El amor De Dios Es su esencia El amor De Dios Es una manifestación De su carácter Es lo que Los teólogos Llaman Atributo Es un atributo De Dios Es una perfección De Dios Algunas consideraciones Que tenemos que tener En cuenta Cuando hablamos De los atributos De Dios Los atributos De Dios No son Dios Si no El amor Sería Dios Y si nosotros Amamos Nosotros Podríamos decir Que somos Dios Los atributos De Dios Son descripciones De Dios No debemos pensar En los atributos De Dios Como algo externo Algo que se le añade A Dios Dios es plenamente Amor con los demás Atributos Los atributos Son características De la naturaleza De Dios Son características Permanentes No puede aumentar No puede Disminuir Dios No puede ser amor En un punto De la historia Y en otro punto Dejar de ser amor Y ser juicio O ser ira Son perfecciones De Dios Reveladas En su palabra Los atributos De Dios Son la autorrevelación Es como Dios Se da a conocer A nosotros Y son inseparables De Dios No son partes Dios No debemos ver A Dios Como una colección De atributos ¿No? En pensar En todos los atributos Y que todo eso Conforma a la persona La totalidad De la persona De Dios Sino que son Descripciones De quien es Dios Dios es Tan vasto Es tan infinito Que es imposible Que nosotros Podamos definirlo Humanamente Por medio De nuestras palabras Cualquier Cualquier clasificación Que hacemos De los atributos De Dios Nos quedaríamos Cortos Todo lo que tratamos De sistematizar En cuanto a Dios Resultaría Insuficiente Si lo que nos proponemos Es hacer una Descripción exhaustiva De Dios Sin embargo Sin embargo Si nosotros Queremos estudiar Que es lo que La Biblia Enseña De Dios Bueno Debemos presentarlo De alguna forma Para que podamos Entenderlo Para que podamos Recordarlo Para que podamos Comprenderlo Y relacionarlo Y los teólogos Para estudiar A Dios Han usado Diferentes Clasificaciones De sus atributos Las más famosas Por lo menos En lo que yo conozco Tiene que ver Con los atributos Clasificados Como morales Y atributos Que no son morales Por ejemplo El amor Es un atributo moral Y la omnipotencia Es un atributo No moral Tiene que ver Con el poder La capacidad De Dios Pero otra forma En la que Se describen Los atributos Que tienen relación Con el pasaje Que estudiamos hoy Es que se describen Como atributos Incomunicables Atributos que Dios No comparte Con su creación Y otros atributos Que son Se denominan Como atributos Comunicables Que son atributos Que Dios comparte En cierta medida Con su creación Claro Dios comparte El atributo Su atributo Del amor Con sus hijos Pero sus hijos No expresan El amor de Dios En la totalidad Que Dios lo hace Es una característica Comunicable Del amor de Dios Y Juan Juan presenta Esta verdad Como una motivación Por las cuales Nosotros debemos amar Porque Dios es amor Y de alguna forma Dios comparte Su naturaleza Con nosotros Sus hijos Dios no necesita Imitar a nadie Para amar Él es amor Pero nosotros No podemos hacer eso Nosotros no podemos Amar a otros En base a lo que Nosotros nos parece Nosotros no somos La norma Dios es la fuente De amor Nosotros necesitamos Conocer a Dios Mirar a Dios Cuando Sucede una situación Y alguien quiebra Nuestro corazón Nos ofende Nos duele Y no sabemos Que acertemos Que mirar a Dios Y entender Que hizo Dios Como obró Dios Necesitamos Conocer el amor de Dios Estudiar el amor de Dios Observar Por medio de las escrituras Como Dios Ha manifestado Su amor A lo largo de la historia De la redención El teólogo Wayne Gruden Define el amor de Dios Como que Eternamente Dios Se da A otros Dios se da A sí mismo Esto Tiene un Componente Sacrificial Dios Se entrega A sí mismo Otro Teólogo Leo Garrett Describe el amor De Dios Como totalmente Independiente De todo estímulo Y toda motivación Externa No se enciende Por el atractivo Ni se apaga Por la falta De atractivo De sujeto Se opone A cualquier forma De egoísmo Es espontáneo O inmotivado Indiferente De la valoración Creativo Y el indicador Del compañerismo Con Dios Ahora ¿Cómo es que Esta verdad Teológica Funciona como Un estímulo Para fomentar El amor Mutuo Bueno Dice Juan Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Ser nacido de Dios Y conocer a Dios Son expresiones Que indican Que Que son características De un verdadero creyente Un verdadero creyente Es nacido de Dios Un verdadero creyente Conoce a Dios Los incrédulos No son nacidos de Dios No conocen a Dios Y el tema Del nuevo nacimiento De ser nacido de Dios Es un tema favorito También de Juan Juan lo repite En seis ocasiones Que somos nacidos de Dios Y esta expresión Ser nacido de Dios Describe una doctrina Preciosa Que es la doctrina De la regeneración El teólogo Paul Lenz La define así Es el acto Por el cual Dios Imparte vida Al que cree Es una obra Totalmente de Dios Somos nacidos De Dios Nosotros no hicimos Nada No contribuimos De ninguna manera Para nuestra regeneración La regeneración Es una obra Instantánea De Dios Por medio de la cual Dios concede Una nueva vida espiritual En virtud de la decisión Consciente De una persona De arrepentirse De los pecados Y apropiarse De las provisiones De la expiación De Cristo Usted luego De que se arrepiente De su pecado Y cree en Cristo Como su salvador personal No tiene que hacer nada Para ser nacido de nuevo No tiene que hacer nada Para ser regenerado Sino que sucede En ese mismo instante Cuando usted conoció A Cristo Como su Señor Como su salvador Y eso ha dado Como resultado En su ser Una naturaleza Divina Usted es transformado De una forma Radical Antes usted odiaba a Dios Ahora ama a Dios Antes usted era Un enemigo de Dios Ahora es un hijo de Dios Es hecho Una nueva criatura Como enseña 2 Corintios 5 17 Y esta obra De la regeneración Es llevada Por el Espíritu Y recuerdan Cuando Nicodemo Se acerca a Juan Y el Señor Le habla De que hay que ser Nacido del Espíritu El Espíritu Santo Viene a morar En nuestras vidas En el momento Que nosotros Depositamos Nuestra fe En el Señor Jesucristo No tenemos que hacer Nada Luego de conocer A Cristo Para que el Espíritu Santo Haga su morada En nosotros Efesios 1 Dice En el también Vosotros Habiendo Fíjese como dice Habiendo oído La palabra de verdad El Evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En el Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Galatas 5 22 Enseña Que el fruto Del Espíritu La manifestación Que está el Espíritu En nosotros ¿Cuál es? La primera Amor Romano 5 5 Dice que el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha sido dado Por lo tanto Dado que El Espíritu Santo Mora en nosotros Quienes han nacido De Dios Reflejan El carácter De Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Conocer a Dios Es una expresión Que se repite En cuatro ocasiones Describe la salvación Describe una relación Íntima Con Dios Una relación De obediencia A Dios En el capítulo 2 Versículo 3 Juan dice Y en esto Sabemos que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos El punto De Juan aquí Es que el verdadero Conocimiento De Dios Se demuestra En nuestra capacidad De amar a los demás Como Dios Como Dios Nos ama Y la contracara La antítesis El que no ama Dicen No ha conocido a Dios El que ama Conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Es porque Dios Es porque Dios Este antítesis Subraya la diferencia Entre creyentes E incrédulos La razón Por la cual Un incrédulo No puede No puede amar Como Dios Lo demanda Es porque no No ha conocido a Dios Si Si alguno aquí No puede amar A su hermano No ha conocido a Dios Esto Todo esto que habla Juan No Claramente No está suelto Con el resto De la carta Anteriormente En el capítulo 1 Juan nos manda Ejercer el discernimiento ¿Recuerdan? Habla de que Debemos probar Los espíritus Debemos tener Ejercer nuestro discernimiento Y lo que hace Juan acá No es solamente Animarnos A que nos amemos Unos a otros Sino que De forma Simultánea Nos proporciona Un criterio objetivo Para probar Los espíritus Para discernir Quienes son Verdaderos creyentes Y de quienes No lo son Cuando el amor Está ausente El conocimiento De Dios También Y quien no ama No necesita Recibir órdenes De amar Sino que lo que necesita Es conocer a Dios Si nosotros Le damos órdenes Y órdenes Y órdenes De amar A alguien Que no ha nacido Dios Lo que hacemos Es un incrédulo Piadoso No un nacido De Dios Es algo que Dios lo tiene que hacer Por medio De la proclamación Del evangelio Juan Juan De la exhortación De la exhortación De que amemos A nuestro prójimo Que nos amemos Unos a otros Pero esta exhortación Solo hallar cabida En los verdaderos Creyentes Los que Los que son Creyentes Profesantes Los que no son Creyentes No van a amar A otros Bajo los parámetros Divinos Dios No les confió Su Espíritu Santo No son regenerados No pueden manifestar El amor de Dios Porque nunca lo han recibido Nunca lo han experimentado Por otro lado A causa De nuestra naturaleza Caída Y las manifestaciones De nuestro pecado Remanente Porque claro No vamos todo el tiempo Como deberíamos Necesitamos Que se nos recuerden Estas cosas Necesitamos Que las relaciones Entre nosotros Deben estar motivadas Por el carácter de Dios Y no por el cariño Que las personas Despiertan en nosotros Debemos amarnos Mutuamente No porque seamos Buenos y agradables Y compartamos Las mismas Los mismos hobbies O pasatiempo Sino porque Dios Es amor Y nosotros somos Sus hijos Y ya Y eso debería ser Suficiente Y a veces No tenemos Todo esto tan presente Como nos gustaría ¿No? Y alguien nos ofende Nos dice algo Que no nos gusta Y queremos oír Y nos amargamos Y necesitamos Recordar estas cosas Que no debemos Amar al otro Porque siempre nos dice Cosas lindas Buenas Y agradables Sino porque Dios Es amor Porque yo soy un creyente Porque yo soy Nacido de Dios Porque yo tengo La capacidad Dada por Dios No es mía Dios es la fuente Para amar De una forma Inexplicable O chornosa El amor de Dios Debe ser la fuente Del amor Entre los creyentes Porque el amor de Dios Es un atributo Comunicable a sus hijos Y en segundo lugar Porque el amor de Dios Nos ha sido demostrado El primer punto Fue muy largo Hermano No se asuste Los otros puntos Son más cortos Pero voy a explicar mucho En cuanto al atributo De Dios Y el contexto De la carta El amor de Dios Nos ha sido demostrado El versículo 9 dice En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos por él El amor de Dios No solo se describe Como un atributo Que Dios comparte Con sus hijos Sino que es demostrado A sus hijos De una forma perfecta En la cruz Dando como resultado La vida eterna De sus hijos Lo que implica Que la demostración Del amor de Dios Suple la necesidad Más profunda Del ser humano Que es el perdón De sus pecados Y tal demostración De amor Es un ejemplo Para que nosotros Amemos a otros El verbo mostró Describe Una acción Que se llevó a cabo En el pasado Y que se llevó a cabo De forma completa Total Cuando Cuando hablamos De la manifestación Del amor de Dios En relación A nuestra salvación Dios nos amó De una forma completa Total Dios no tiene que hacer Algo más Para demostrar Su amor En relación A nuestra salvación Él nos amó De una forma Redentora Y total No hay mayor Demostración De amor Que Dios pueda hacer Que la que Él ya hizo Por medio de su hijo Dios no tiene que hacer Nada más Para mostrar amor Si nosotros Estamos pensando Que estamos sufriendo Que Dios tendría Que hacer algo Para mostrar amor Ya lo hizo Ya lo demostró Ya mostró su amor Si queremos ver El amor de Dios Debemos mirar Al pasado Debemos mirar A la cruz Debemos mirar A Cristo Y el propósito De la manifestación De este amor Dice que es para Que íbamos Por él Hay dos factores Que vemos En estas expresiones Por un lado Describe El autosacrificio Dice que Dios envió A su hijo Unigénito Dios envió A su hijo Unigénito ¿Qué es esto De unigénito? No deberíamos No debemos interpretarlo Como procreación De Cristo Cristo no es Un ser Creado Él es eterno Es 100% Dios Lo que describe Esta palabra Unigénito Es una relación Que hay entre El padre Y el hijo Que es única Que es eterna Entre Cristo Y el padre Recuerdan Juan capítulo 1 Versículo 1 Dice que en el principio Era el verbo Está hablando de Cristo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y estamos hablando De que Jesucristo Es Dios Hecho hombre Dios se hizo hombre Se dio a sí mismo Recuerdan La definición De Gerudem Sobre el amor Es Dios Dándose A otros En beneficio De otros Dios se dio a sí mismo En beneficio De otros Se hizo hombre Un ser humano único El único Que estaba calificado Para ser nuestro sustituto Para pagar por nuestros pecados Porque era un ser eterno Porque era sin pecado Porque era perfectamente santo Era el único Que Dios iba a aceptar Como un sustituto Por nuestro pecado Experimentó la muerte Y resucitó Para que nosotros Vivamos por él Para que tengamos vida eterna Por un lado La venida de Cristo Nos muestra el amor De Dios Como sacrificado Pero por otro lado Nos muestra el amor De Dios Actuando en beneficio De otro Dios muestra su amor En nuestro beneficio Vivimos por él ¿Qué beneficio Tiene Dios De eso? Ninguno Fue todo un sacrificio Nosotros recibimos La bendición Vivamos por él No describe un aspecto universal No todos los seres humanos Viven por él Sino Que describe un grupo Limitado Son solo los creyentes Los que viven por él La muerte de Cristo Trajo resultados universales Y cósmicos Aplacó la ira de Dios Revela la justicia Perfecta de Dios Demuestra su paciencia Y su misericordia Permitiendo que Que el evangelio Sea anunciado A toda criatura Y está demorando El juicio sobre el pecador Pero los resultados Redentores De la muerte de Cristo Solo se aplican A los creyentes Juan no está describiendo El amor Que Dios demostró A toda la humanidad En este caso Podemos buscar En otros pasajes Pero no en este caso Sino que está hablando Del amor Que Dios Demostró A los creyentes De una forma Muy particular Porque dice Que dio vida eterna Que produjo vida eterna El amor Que fue demostrado A nosotros Para que vivamos por él Esto de que vivamos por él Nos describe como Muertos espirituales Que vinieron a Cristo Y ahora viven por él Viven gracias a él Debido a que En su soberana misericordia Dios Mostró De modo Compasivo Su amor Para con nosotros Por medio de Cristo Somos Somos Motivados A amar a otros No solamente Se nos mostró Un amor Perfecto Para darnos vida Sino también Para darnos Un modelo Un amor Desinteresado Y sacrificial El amor de Cristo Claramente Juan establece Que debemos amar a otros No solo porque Dios es amor Sino también Porque Dios Demostró su amor Y particularmente Él nos lo ha mostrado A nosotros El amor de Dios Debe ser la fuente Del amor Entre nosotros Porque el amor de Dios Toma la iniciativa Y de forma Desinteresada El versículo 10 Dice En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Juan subraya Que el amor Que Dios demuestra Hacia nosotros Tiene su iniciativa En Dios Se desarrolla De forma Unilateral Y desinteresada Y el resultado Es suplir Nuestra mayor necesidad El amor de Dios Toma la iniciativa No nos ama Porque nosotros La hayamos amado Sino que Él nos amó a nosotros El amor de Dios Es un acto anterior A cualquier acto nuestro El amor verdadero Tiene su origen En Dios Si el amor de Dios Fuera En consecuencia De nuestros actos Bueno El amor tendría Su origen En nosotros Pero realmente Si fuera en consecuencia De nuestros actos El amor de Dios No estaría nunca Sobre nosotros Porque nuestros actos No pueden No hay forma Que nuestros actos Despierten el amor De un Dios santo De un Dios justo Nosotros lo que hacemos Es mostrar Totalmente rechazos Y a Dios Por medio de nuestro pecado Él nos amó De una forma completa Puntual Total El amor de Dios Por nosotros No está en proceso Nuestro amor Es medio así a veces El amor humano Porque a veces aumenta A veces disminuye Pero Dios No ama de esa forma El amor por el cual Dios me salvó Es un amor previo A cualquier respuesta mía Completo Eterno Y eso nos da Completa seguridad De nuestro perdón Porque el amor de Dios Dios nos amó Y lo demostró En nuestra salvación Efesios 2.4 Dice que Dios Es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Y dice Aun estando nosotros Muertos En pecados Nos amó En nuestros pecados Muertos en nuestros pecados El amor de Dios Describe aquí Pablo El amor de Dios Sucediendo en el pasado De forma soberana Dios tomando la iniciativa Y no hay nada No había nada Que despierte Ni hay nada En nosotros Que despierte El amor De Dios Pablo Lo expresa De una forma Tremenda En Tito capítulo 3 Solo se los voy a leer Tito 3.3 Dice Porque nosotros también Éramos en otro tiempo Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos De concupiscencia De leites diversos Viviendo en malicia Y en vida Aborrecibles Eso No éramos amables Éramos aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiésemos hecho Sino por su misericordia Dios nos salvó Por quien es Él Por su carácter El amor de Dios Toma la iniciativa Y lo hace de forma Desinteresada En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Dios Nos amó Enviando a Cristo Para que nuestros pecados Sean perdonados No hay que interés personal Hay en eso No hay ningún interés personal Dios no estaba Insatisfecho Incompleto Aburrido No Dios Él se dio a sí mismo Como un beneficio Para nosotros Hay un paralelismo Con el versículo 9 Dice que Jesucristo vino al mundo Para que vivamos por Él Pero acá lo que describe Es cómo Cómo es que vivimos por Él Cómo la venida de Cristo A este mundo Logró que sus hijos Tengan vida eterna Y es por medio De la propiciación Jesucristo fue la propiciación Por nuestros pecados La palabra Propiciación Describe el pago De nuestros pecados Jesucristo pagó Por nuestros pecados Las escrituras enseñan Que Que el sacrificio De Cristo Es sustitutorio Es un sustituto Él Murió Él cargó Con nuestros pecados Él fue nuestro sustituto Él murió La muerte Que Que nosotros Merecíamos morir Pagó por nosotros En Juan capítulo 1 Versículo 29 Cuando Juan el Bautista Ve al Señor Jesucristo En su bautismo Dice aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Esta figura De Cristo Como un sacrificio Para aplacar La ira de Dios 1 Corintios 15 3 Dice que Cristo Murió Cuando Pablo Describe el Evangelio Dice Cristo Murió por nosotros Él murió Por nosotros En nuestro lugar Como un sustituto Romano 3 25 Dice a quien Dios puso Como propiciación Cristo Como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados Pasados Esta palabra Propiciación Apunta A que el sacrificio De Cristo Aplacó La ira De Dios Sobre nosotros Está implícitamente Acá De un juez Justo Justo Un delincuente Aplacó Debe Debe estar Debe estar Debe estar Airado No hay No hay No hay No hay Sacrificio Que nosotros Hagamos Que aplaque La ira De Dios Sino Que Cristo Aplacó La ira De Dios Que había Sobre nosotros Si Dios Estaba Airado Y envió Su Hijo En propiciación Por nuestros Pecados Significa Que Dios Tomó Una iniciativa Amorosa Y eficaz Para perdonar Nuestros pecados En un estado De Perfecto amor Completo amor Y perfecta Era Y completa Era Yo no sé Si usted Entiende Todo esto Yo no lo entiendo Excede Y no queremos No quiero entenderlo Quiero saber Que es lo que Dios Dice Y tratar De tener Humanamente La mayor Comprensión Que podamos Tener Pero es coherente Es lógico Es claro Nosotros Recibimos Amor Perdón Vida Y Cristo Como nuestro Sustituto Que recibió De Dios La ira La ira De Dios No hay ningún Beneficio Para Dios Todo el beneficio Es para nosotros Por lo tanto Su amor Se demostró Por iniciativa Propia Y para nuestro Beneficio Que difícil Que es amar De esta forma Así desinteresada No es lo que nos nace Naturalmente Necesitamos Mirar a la cruz Necesitamos Mirar a Cristo Yo tengo un perro Que lo amo mucho Algunos lo conocen A mi perro Si es que se puede llamar perro Es una cosa así chiquita Algunos piensan Que es una nutria Una rata Bueno Mi perro No es muy bueno Que digamos Es un perro malo Es chiquitito Y malo Y no quiere a nadie Yo lo amo Yo me preocupa Su salud Porque es muy chiquitito Encima está enfermo Hay que darle una pastilla Bueno Qué cosa Es una porquería Freddy se llamó Y uno dice ¿Cómo podés amar eso, Tony? Luciano no lo entiende Luciano ve que yo lo amo Al perro Que lo llamo Que le juego Luciano dice No, pues Es indigna Luciano Y claro Es una porquería Freddy es una cosa Espantosa Y si usted vino a mi casa Lo habrá escuchado Le ladra Le ladra Le ladra Y no para No para No para No para La otra vuelta Salió Luciano de mi casa Y se quedó afuera Y alguien lo llamó Y se puso a hablar por teléfono Y mi perro No paraba de ladrar Y le tengo tanto aprecio Al perro Que en vez de retar al perro Lo iba a ir a retar a Luciano Para que se vaya De la puerta de mi casa Pero mi amor por Freddy No es totalmente desinteresado Porque de vez en cuando Me mueve la cola Algo de cariño Bastante cariño Conmigo bastante cariñoso Algún beneficio recibo ¿No? Del animalito Bueno Así no es el amor de Dios O sea Nosotros somos una Porquería absoluta Y no hay ningún beneficio Para nosotros Y aún así Dios nos ama Y Dios nos bendice Dios nos beneficia El amor de Dios Toma la iniciativa De una forma desinteresada Dios debe ser la fuente Del amor entre los creyentes Porque recibir el amor de Dios Demanda Amar a otros Demanda Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también Nosotros Amarnos Unos A otros Juan termina como empezó Si Dios Nos ha amado así ¿Qué significa así? Es una Una expresión sumaria Está resumiendo Todo lo que dijo Anteriormente Conecta El El deber La obligación Que tenemos De amar a Dios Por causa De cómo hemos sido amados Dios nos ha amado así Demostrado en acciones El amor En esto se mostró El amor de Dios Fue un amor sacrificado Dios envió a su hijo Suple la necesidad del otro Fue para que vivamos Envió a su hijo En propiciación Por nuestro pecado No busca lo suyo Es desinteresado En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que él nos amó A nosotros Así nos amó Dios Así debemos amar nosotros Dice David Debemos también También nosotros amarnos También Como Cristo Como Dios nos ama Amar como Dios Y amar como Dios No es Dar palmaditas a otro Y regalarnos cositas Y ponernos likes O comentar estados O responder mensajes O compartir una comida No Es otra cosa El amor de Dios El amor en las escrituras Tiene que ver con otros temas Tiene que ver a veces con la exhortación ¿No? En Hebreos capítulo 2 12 versículo 5 Dice Habéis olvidado la exhortación Que como A hijos Se os dirige diciendo Hijo mío No menosprecies la disciplina del Señor Ni te fatigues Cuando eres reprendido por él Implica la exhortación Implica la corrección La corrección Con amor En Gálatas dice Hermanos Si alguno es sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarlo Con espíritu de mansedumbre Implica la disciplina Ustedes recuerdan En Mateo capítulo 18 Se describe el proceso De disciplina de la iglesia Y la razón Por la cual la iglesia Ejerce la disciplina Sobre un pecador impenitente Un pecador que no se arrepiente Es para que se arrepienta Por eso si se arrepiente Ha ganado a tu hermano Está motivada por el amor La disciplina Ustedes recuerdan Cuando habla en proverbios Dicen No menosprecies hijo mío El castigo de Jehová Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová El que ama Castiga Como el padre Al hijo A quien quiere Los que son padres ¿Cómo aman a sus hijos? Los corrigen Les dicen lo que tienen que hacer Les repiten las cosas 18 veces Cada vez que hacen algo mal Van y le dicen No hijo Esto está mal No hija Esto está mal No no Y si lo quiere Cuando mete la pata Y le falta respeto Lo desobedece ¿Qué pasa? Hay un castigo Si usted no hace nada de eso Usted no lo quiere Imagínese si usted Recibiría el amor De otros Como lo recibe su hijo De usted Ah, no quiere eso Queremos que nos den Como palmadita ¿No? Otra cosa Pero eso no es amor Porque cuando nosotros Corregimos a otro Exhortamos a otro O ejercemos la disciplina Los que perdemos Somos nosotros Yo le digo A veces De pronto alguno Me tiene cierto aprecio Y Corrijo algo Y ya no me tiene Tanto aprecio O sea, acá Porque no nos gusta No nos gusta Que no nos gusta Que nos diga nada Que esté mal A mí no me gusta Que me digan algo Que esté mal A nadie le gusta Va directo Es una patada Al orgullo Y no la queremos recibir Pero esa es La mayor manifestación De amor Que podemos tener El amor Que Que viene de parte de Dios También suple Las necesidades También Busca Busca suplir Cuando a alguien le falta No existe la idea De amar a otro Y no obrar al respecto ¿No? Es un deber Dice Dice que debemos Amarnos Estamos atados Estamos obligados Y no es la única vez Que en las escrituras Se nos enseña Que recibir algo Nos obliga a dar Por ejemplo En 1 Juan 3 16 dice Dice en esto Hemos conocido El amor En que él puso Su vida por nosotros También nosotros Debemos poner Nuestra vida Por la de nuestros hermanos Inmediatamente habla En cuanto a suplir Las necesidades Esa es la forma De poner nuestra vida Por la de nuestros hermanos Es raro Que nos hallamos En una situación En la que nosotros Muramos por nuestros hermanos Pero no No es raro Que nosotros Ayudemos a algún hermano Con alguna situación difícil Recuerdan la parábola De los dos deudores Que Un deudor Tenía una Un siervo Tenía una deuda inmensa Y su señor Se la perdona Pero había un súbdito De ese siervo Que Que debía unos pocos pesos Y lo metió a la cárcel Para que le pague Y el El señor De la parábola Dice No debías tú Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia de ti Si yo Yo tuve misericordia De vos Vos tenés que tener Misericordia de otros Eso es lo que Le está diciendo O sea A nosotros Nos fue perdonado Tan grande Deuda con Dios Ahora nosotros No podemos Perdonar una pequeña deuda Que tengan con nosotros Sed veninos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como también Dios Los perdonó Si Dios nos perdonó ¿Quiénes somos nosotros Para no perdonar? El amor Que nosotros Recibimos De parte de Dios Es un amor Redentor Nos libera de la culpa Suple nuestra necesidad Se ofrece en sacrificio Restaura nuestra relación Con Dios Si tenemos que amar Como Dios nos amó Debemos amarnos Unos a otros Con un amor Redentor Perdonando Sacrificándonos Actuando desinteresadamente Dando a quien necesita Corrigiendo a quien se debe Como una iglesia Cuando disciplina A quien no se arrepiente El amor El amor que Dios demanda De nosotros Forma parte De su naturaleza Es el amor Que él demostró Es el amor Que nace Por su iniciativa De forma unilateral Total Y desinteresada Y esa es la teología Que necesitamos Para amar a otros Ahí es donde debemos buscar Fuerza Poder Para amar A nuestro prójimo Y no No en las personas No en las En las relaciones Que Yo le ruego a Dios Que seamos Cada uno de nosotros Impactados por la persona de Dios ¿Por quién es Dios? Porque eso tiene Tiene consecuencias En nuestras relaciones Y eso debe De alguna forma Gobernar Regular Nuestras relaciones En base a lo que Dios enseña De sí mismo Por medio de su palabra Bueno Que 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 prestemos atención A estas cosas Que las recordemos Necesitamos recordar ¿Quién es un campeón del amor? Necesitamos esto Para Para amar A nuestras esposas Para amar A nuestros hijos Para amar A nuestros hermanos Pero sobre todo Para todos nosotros No No solo debemos amar A los que están cerca A toda la iglesia A todos los creyentes No podemos tener Una relación De cercanía Con absolutamente todos Pero sí podemos Amarnos Entre todos Y cuando llega El momento De mostrarlo De mostrarlo De forma bíblica De forma coherente Con la persona de Dios Oremos Nuestro Dios Y Padre Señor Intentamos Señor Describirte Por medio De lo que tú Revelas de ti mismo Y quedamos Señor Nos quedamos cortos Nos damos cuenta De que De que eres Demasiado Señor Infinito Para que nosotros Te podamos Captar Con nuestras Mentes Finitas Señor Pero lo que Podemos conocer De ti Nos maravilla Nos humilla Produce gratitud Señor En nosotros Pero también Compele a nuestra Con pelea nuestra Voluntad A que seamos Movidos Por el amor Que hemos recibido De parte de ti Señor Que tengamos Estas verdades Teológicas Presentes Señor En nuestra mente Para que cuando Llegue el momento Donde seamos Tentados Amar Amar De una forma Carnal De una forma Mundana De una forma Que esté influenciada Por nuestra cultura Señor No caigamos En eso Señor Que amemos Con un amor Redentor Un amor Que perdona Señor Que olvida Que no No retiene Señor El castigo La culpa Para con el otro Un amor Que busca El beneficio Espiritual Del prójimo Padre Gracias por Aquellos hermanos Que nos aman De esa forma Señor Y Señor Que a veces Reciben En lugar de recibir Nuestra gratitud Señor Reciben Un disgusto De nuestra parte Señor Padre Como somos Como es nuestra naturaleza Que débiles que somos Señor Enseñanos A valorar Sus actos De amor Verdadero De amor Redentor Padre Te lo rogamos En el nombre De Jesús Amén